¿Podrían apagar las luces, por favor? Bueno, pensé que esta era la ocasión para contarles un poco nuestra historia, la historia de Mario y mía, desde que llegamos al Museo de Historia Natural y empezamos a hacer descubrimientos increíbles, casi todos hechos por Mario. Formamos un equipo bien importante, bien estructurado, porque Mario es el hombre que está en el campo, que tiene un ojo así experimentado para ver los huesos. Y a mí me interesa más verlos en el laboratorio, limpiarlos y analizarlos. Entonces, este equipo fue, desde hace ya muchos años, la clave para poder empezar una colección de paleontología de vertebrados acá en el Museo de Historia Natural. En el 2001 descubrimos, Mario descubrió un caballo fósil sudamericano, que está ahora en exhibición. Todo el mundo se preguntaba, pensaba que los caballos habían llegado de España, con los españoles de Europa, pero este fósil le permitió a los niños y a la gente saber que existieron caballos en Sudamérica. Esto fue en el 2001. Más o menos tenía unos 300.000 años de antigüedad. Ahora está en exhibición. En el 2002, Mario descubrió un esqueleto de pingüino. Un pingüino que otro peruano, un biólogo, Marcelo Stucchi, lo nombró Esfeniscus urbinae. Este esqueleto está también en la exhibición del museo y es parte de todo este proceso que empezó hace ya muchos años. Yo he escogido algunos fósiles para que ustedes vean, año tras año, más o menos, cómo ha sido este crecimiento de la colección científica. Tenemos la colección científica ahora en el museo más importante del Perú, obviamente, de vertebrados. Y incluso antes se han colectado muchos fósiles, sobre todo por europeos y por norteamericanos, y han sido llevados fuera del Perú. Desde que nosotros estamos trabajando acá en el museo, en 1999 empezó ese trabajo, no se lleva ningún fósil fuera. Y todos los fósiles quedan en la colección del museo. Y por eso ahora la colección del museo es incluso más importante que aquellas colecciones que hicieron paleontólogos extranjeros y que los llevaron al extranjero. También estos fósiles del perezoso acuático Thalasognus. Este fósil se publicó en la revista... Estos fósiles y estas especies se publicaron en algún momento en la revista Nature, por el doctor Cristian de Moisson. Pero luego Mario encontró estos dos especímenes, Thalasognus anticus y Thalasognus iaucensis, que resultaron ser dos nuevas especies de perezosos acuáticos, marinos, que vivían en la costa peruana hace unos 7 a 6 millones de años. Estas son reconstrucciones que hicimos para ver la apariencia externa de estos animales. También de la formación pisco, otras aves, aves marinas, como el piquero tucán. Estos son animales muy extraños, no son muy comunes y en la costa peruana ya no existen, pero más o menos hace 6 o 7 millones de años existían estas aves con el pico parecido a un tucán, al cual se le llamó Ranfastozula. Ranfasto es tucán, Sula, piquero, el piquero tucán. Y también están en las colecciones del Museo de Historia Natural. En 2006 hicimos una exhibición, gracias también al apoyo de la universidad, la exhibición del piroterio de Bagua. Y describimos a Baguaterium jauregui, junto con César Chacaltana, en la revista Journal of Vertebrae Paleontology. Hicimos una exhibición y una reconstrucción de cómo lucía el piroterio de Bagua. En 2007, Mario nos llevó hasta el esqueleto de un megaterio que apestaba. Fuimos con el doctor Valencia, con el director del museo, a ver este animal porque era algo increíble. Un animal extinto que apestara significaba algo realmente excepcional. Ahora este fósil está acá en el museo, y varios de sus huesos están en la colección que tenemos de paleo ADN, para que se hagan estudios, y se han hecho ya estudios, de ADN de este megaterio, que han servido para saber sus relaciones de parentesco con otros perezosos fósiles. Este animal incluso tenía marcas de que había sido tocado por antiguos peruanos. No se sabe si en el momento en el que el animal murió o después. En 2010, en la Reserva Nacional de Paracas, un colega y amigo del laboratorio, Ali Altamirano, descubrió unos huesos de un pingüino que resultó ser el primer pingüino con plumas fosilizadas, de 36 millones de años, al cual le llamamos Incayacuparacensis, y que fue publicado en 2010 en la revista Science. También está en las colecciones del Departamento de Paleontología del Museo. Y en 2010, también en el mismo año, se publicó el Leviatán Melvilei, que es este cachalote hipercarnívoro que habitó la costa peruana hace 8 millones de años. El video que mostró el doctor Valencia es de esa excavación del Leviatán, y fue una de las tormentas más terribles que enfrentamos durante una excavación. Cosa muy curiosa porque el animal fue uno de los depredadores más grandes de todos los tiempos y parecía que este lugar, el desierto, estaba reclamando que no lo lleváramos, que no lo sacáramos. En 2011, encontramos restos de ámbar en la Amazonía, y describimos especies de insectos atrapados en ámbar, de 13 millones de años, como este pequeño mosquito pariente de la Manta Blanca, que es el primer registro fósil de un mosquito pariente de la Manta Blanca, al cual se le llamó Sicorax peruensis. Esto es cerca de la zona de Iquitos, en Tamshiyaku. Y en 2015, publicamos cocodrilos de la formación PEBAS, de más o menos 13 millones de años, que documentaban la mayor hiperdiversidad de cocodrilos de todos los tiempos en la historia de la Tierra. Siete especies encontradas en solo 200 metros cuadrados, comparado con las solo seis especies que hay en toda la Amazonía, en toda Sudamérica en la actualidad. Y eso fue también un hallazgo muy importante. En 2016, publicamos a Traquiterus Ramiresi, en honor a un preparador de fósiles del museo, que nos dejó unos años antes. Este es un fósil descubierto en la zona de Moquegua, en una expedición que hicimos también con Mario, y que es uno de los pocos fósiles que tenemos de animales continentales, porque casi todo lo que tenemos son animales marinos, ¿no? Este de la formación Moquegua. En 2017, colectamos a Mistacodon selenensis. El primer es una ballena con dientes. Las ballenas tienen barbas en la actualidad, tienen estructuras de queratina, han perdido totalmente los dientes. Pero esta ballena todavía muestra sus dientes en un estadio bastante primitivo, en la playa Medialuna. También fue publicado en 2017 y el fósil está en la colección del museo. En 2018, un nuevo hallazgo de Mario, el de la ballena con patas del Perusetus, el Perusetus, perdón, este es el Perugocetus pacificus, una ballena con patas de Leoceno, más o menos 42 millones de años de antigüedad. También en la colección del museo. La primera ballena con patas de Sudamérica. En 2020, publicamos también una tibia de un perezoso que tenía marcas, la primera evidencia de lo que comía el caimán gigante Purusaurus. Este fósil también viene de la Amazonía peruana. En 2022, nuevos hallazgos de Mario, bueno, hallazgos que teníamos durante años nos permitieron describir a Sacacosucus cordobai, un cocodrilo marino de hace 6 millones de años que se lo dedicamos a un profesor de la Universidad de San Marcos, un querido amigo, que nos ayudó a formar este departamento de paleontología de vertebrados en 1999. Jesús Córdoba, el profesor Jesús Córdoba. 2022, ya estamos cerca. En el 2022 se presentó el hallazgo de Mario del gran Bacilosaurio de Ocucaje, que está ahora en exhibición temporal. En 2023, el nuevo cachalote hipercarnívoro, que está también en la exhibición temporal. Y el día de hoy, el día de hoy es un día especial, porque tal vez este es el fósil más increíble de todos los fósiles que han sido descubiertos en el Perú. Perusetus Colossus, su nombre ya da una idea de lo que es, es el animal más pesado que ha existido sobre la Tierra. Se han hecho cálculos, se han hecho cálculos, utilizando el esqueleto de animales de todo el mundo y de todas las épocas, incluyendo ballenas, dinosaurios, se han hecho cálculos del peso del esqueleto para, en función del peso del esqueleto, hacer una estimación de la masa corporal que tendría este animal. Entonces, haciendo esas regresiones y estas ecuaciones, se ha llegado a la conclusión que Perusetus más o menos pesaba unas 190 toneladas, 197 toneladas, más o menos. Eso es más que el peso de una ballena azul. Una ballena azul está entre 100 y 150 toneladas y los dinosaurios más grandes que existieron sobre la Tierra llegaban probablemente a 100 toneladas. Así que imagínense, este animal se calcula que medía 20 metros de largo, es lo que dicen las estimaciones, pero tenemos serias dudas de que haya sido esa la dimensión y pudo haber sido un poco o bastante más grande. Vamos a seguir hablando un poquito de él. Este es la reconstrucción del esqueleto y la silueta de Perusetus. Lo que pueden apreciar en rojo son las vértebras que han sido descubiertas. Son en total 12 vértebras nada más. Son 12 vértebras, 4 costillas y una pelvis. Las vértebras, aquí la pueden apreciar en el centro, son enormes y el crecimiento óseo ha sido exacerbado. Por alguna razón en esta especie el hueso ha crecido encima de la superficie que podría haber sido la superficie original del hueso, ha crecido enormemente y además el hueso se ha compactado muchísimo. A tal punto que cuando Mario me llevó al desierto, a poco tiempo que lo había descubierto, yo le dije, Mario, no estoy seguro que sea hueso. Y bueno, eso siempre me lo saca en cara. Porque la verdad es que era muy complicado figurarse si eso era hueso o no. O sea, el hueso normalmente está formado por una superficie compacta, pero el interior es poroso. Es un hueso esponjoso en el interior. Sin embargo, este animal tenía hueso compacto en todas partes, en el interior, por todos lados. La morfología también cambió muchísimo. Hacia los costados ha crecido hueso excepcional. Se han engrosado todas las partes. Todo el hueso ha crecido de una manera exponencial. Es 350% más grande o más volumen de hueso que cualquiera de sus parientes en esa época. Esta es una costilla y también ha sufrido el mismo fenómeno. Y esta es la pelvis, una pelvis ya reducida porque estos cetáceos ya perdieron la capacidad de caminar en tierra. Ya son totalmente acuáticos y tienen una pelvis reducida. Una de las claves para identificar también que este animal era un cetáceo. Se hicieron escaneos de superficie de cada una de las vértebras. Aquí están las tres vistas de las costillas. Y se pudo así más o menos reconstruir. Se analizó la anatomía. Se hicieron secciones delgadas, perforaciones en el hueso para ver cómo era la histología. Se hicieron muchísimas cosas para poder tener una idea. Pero hasta ahora solo sabemos cosas muy generales de este animal. Los animales que tienen huesos compactos en la actualidad en general están relacionados con ambientes acuáticos. O sea, es como una adaptación a la vida acuática. Y mientras más compacto es el hueso, en general son animales que están asociados a los fondos marinos. Pero en la zona costera. Este animal probablemente se alimentaba de algo que vivía en el fondo marino de esa época hace 39 millones de años. No sabemos de qué. Porque no hay registro aún de la cabeza. Todo el mundo se pregunta por qué la cabeza la han puesto tan pequeñita. Es que no sabemos cuál era el tamaño. Y la única evidencia que tenemos es la relación o la proporción que existe con otros animales emparentados. Y ese es el único tamaño que podíamos generar. Además de eso, el animal seguramente sí se alimentaba en los fondos. Y esto es una parte muy interesante. Ahora en la columna de agua, en los océanos, en la zona pelágica, es la zona rica. La zona que más recursos tiene en la actualidad. Y por eso es que existen ballenas gigantescas que se alimentan de muchísimos peces, como en la costa peruana, que los peces son abundantes, es un recurso abundante, es la pesca más abundante de todos los océanos en la costa peruana. Pero en el pasado, hace 39 millones de años, la riqueza no estaba en la columna de agua, en la zona pelágica. La riqueza del océano estaba en el fondo marino, en la zona costera, pero en el ventos, en el fondo. Y eso explica cómo un animal de esta magnitud, de este tamaño, pudo haber vivido en esa época. No se podía calcular que un animal tan grande pudiera haber vivido de los recursos que existían en la columna de agua. Pero ahora que la anatomía indica que este animal era un animal probablemente bentónico, que vivía en el fondo marino y que se alimentaba de los recursos del fondo, eso se puede explicar de esa manera, sabiendo que el fondo era lo más rico en el océano que existía en esa época. Este es un cuadro de la regresión, de cómo se calculó la masa corporal de Perusetus. Aquí están algunos dinosaurios, un elefante, el ser humano. Y esta es la línea, aquí, por ejemplo, un camaleón pequeñito. Este es el cálculo de la masa corporal basada en la masa de los huesos del esqueleto. Y Perusetus está por encima de las 150 toneladas de peso. O sea, entre, más o menos, como les digo, ciento noventa y tantas toneladas de peso. ¿Qué queda? Mario, como les ha dicho, sigue en busca del cráneo, porque en el cráneo y los dientes está la pista para saber el estilo de vida que tenía este animal y de qué se alimentaba. Ahora es uno de los animales más enigmáticos que existe sobre la Tierra. Así es como pensamos que lucía Perusetus Colossus. Perusetus Colossus es el nombre que se le puso a este animal, pero yo quiero mencionar acá una anécdota. Los paleontólogos extranjeros con los que trabajamos querían ponerle el nombre de un paleontólogo francés. Y Mario, y obviamente yo también, estamos absolutamente en contra, y Mario hizo un escándalo por querer ponerle un nombre que no correspondía. Tenía que llamarse con algún nombre relacionado con el Perú y Perusetus fue la decisión final, obviamente. Así que, bueno, espero que cuando vean el fósil realmente se impresionen tanto como todos nosotros y estamos fascinados con este nuevo hallazgo y esperemos que sigan, continúen los hallazgos en el futuro. Gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos